Hola que tal a todos, bienvenidos otra vez a un nuevo video, yo soy Tony Montana, 100 Days of Venom Killa y ya había repasado hace unos días el disco de Nas, King's Disease nº 2 y había omitido por completo la primera versión, la cual es King's Disease la cual ganó el Grammy con una duración de 39 minutos de igual forma la producción está a cargo de Hitboy, Corbett, Pelham Pad, Junior, Seneca y Athico Paddock entre otros, la parte lírica, los artistas invitados son Charlie Wilson, Big Sean, John Tolbert, Little Dork, Anderson Paak Brucey B y el supergrupo de Nas, The Firm también están otros dos como Five Years of Rain y A$AP Ferb ya saben es el integrante de la crew A$AP MAP y en esta ocasión vamos a dar un repaso al tracklist, cada uno y pues mi opinión sobre los mismos en el nº 1, King's Disease que da la introducción hacia el álbum el nº 2, Blue Bands nº 3, Car85 con la colaboración de Charlie Wilson después tenemos Ultra Black con Hitboy en el nº 5, 27 Summers en este tema pues tiene un videoclip que ya pueden encontrar en el canal oficial de Mass Appeal el sello de Nas en el nº 6, Replace Me featuring Big Sean y John Tolbert en esta ocasión pues aquí ya empiezan a aparecer todos los artistas invitados nº 7, Till the World is Won featuring Little Dark después en el nº 8, All Bad featuring Anderson Paak en el 9, The Definition featuring Brucey B en el nº 10, Circle featuring The Firm en el nº 11, en esta vamos a profundizar un poco más 10 Points es mi favorita del álbum y en el nº 12, The Cure por último tenemos Spicy como un bonus track en la colaboración aparecen Fabio Ferg y Isaac Ferg ahora enfatizaré un poco más los temas a destacar del disco a mi opinión son los mejores King's Disease que me recordó mucho al disco pasado Lost Me Steps 2 con un ambiente pues muy relajado en el primero vamos con Blue Bands ya que el anterior pues es más que nada una introducción hacia el álbum en este tema habla de la historia de una niña a la cual perdió a su padre y tras las adversidades tiene que pasar con su familia pues bastantes dificultades y demás en la canción Ultra Black Nas rapea sobre su herencia negra y su cultura afroamericana sobre un breakbeat relajado y acordes de jazz y también pues rinde homenaje a todas las cosas negras y promueve el orgullo negro en el tema de Cure un tema muy en homenaje hacia los fallecimientos de Nipsey Hussle y Kobe Bryant ex jugador de Los Ángeles Lakers en la primera parte de la canción antes Hitboy hace un cambio brusco en la cual se percibe una manera más emotiva y a la vieja escuela haciendo referencia como se puede sobresalir en un mundo hostil con la frase Kings live forever que en español significa los reyes viven para siempre a partir de este tema el cual me hizo reflexionar bastante ya que es uno de mis favoritos no solo de el disco sino de toda la carrera de Nasir Jones el cual es 10 points significa 10 puntos en español pero hace referencia a 10 mil dólares de crack en la cual habla acerca de la sabiduría y su posición como rey del hip hop también lo cauteloso que se debe ser en las calles resaltando el estribillo de esta canción y abro comillas King should gotta learn and say no and keep all you doing la cual la traducción sería rey tienes que aprender a decir no y a mantener tu dinero en secreto y seguir adelante como Michael Jordan que está de regreso y no lo sabes como Lebron lo hace pero a rara vez lo demuestran cerrando con una frase la cual me gusta muchísimo y es la que aparece en su track The Flyest Peace King y por último la canción Spicy con la colaboración de A$AP Ferg y siendo un tema con el videoclip oficial que pueden encontrar también en el canal de Mass Appeal por último mi opinión personal sobre este álbum la verdad en su momento me llegó a gustar bastante pero no es mejor que su predecesor y no tiene los mismos parámetros ni los beats tan marcados con ese sonido Nueva York en casi todas las canciones además de de usar ese ese exceso de recurso el cual es el autotune por todo esto mencionado pues le doy un 8 sobre 10 el cual es muy bajo está muy debajo por todos sus demás álbumes musicalmente hablando ya que se puede notar un poco como Mass no termina de convencer en estos nuevos ritmos y ciertamente se tardó un poco en adaptarse aún así pues la verdad si se merece el Grammy por toda la talla que tiene de artistas invitados por ejemplo Hit Boy y demás y pues eso ha sido un poco mi opinión acerca del álbum y también algunas de las canciones que aparecen en el mismo y esto ha sido un poco acerca de mi opinión del álbum y por último pues quiero mandar saludos a Marlene Valentina J.Yone subtítulos a Jubs mi camarada Joker360 y pues espero que les haya gustado y también espero sus comentarios y también díganme cuál fue su track favorito y cuál no y si están de acuerdo con mi opinión en que Kings The Seas pues estuvo un poco por debajo del siguiente que es este reciente disco Kings The Seas número 2 y pues bueno me despido see you around buddy boy ¿sí?